El exdirigente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, presentó una denuncia penal por presuntos actos de corrupción contra el edil con licencia Alfonso Martínez Alcázar por la obra del Parque Lineal Río Chiquito de Morelia. El ahora vocero de la coalición por Morelia al Frente argumentó que la citada obra es un verdadero cochinero y despilfarro de recursos públicos por más de 13 millones de pesos sin justificación alguna. El quejoso presentó dos denuncias, la primera ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado y la segunda ante la Auditoría Superior de la Federación para que investigue tanto al munícipe con licencia que actualmente concursa por la reelección del cargo, así como parte de su gabinete. Preseñó que la Auditoría Superior de la Federación investiga un total de 13 millones de pesos malversados, mientras que la Contraloría Estatal tendrá que auditar entre 24 y 28 millones de pesos, lo que representaría más del 60% del recurso de la obra será observado. Cuestionó a la Secretaría de Turismo que destinó y autorizó 28 millones de pesos para una obra con proyección turística que se construyó en un río de aguas negras. Chávez Zavala acusó a Alfonso Martínez Alcázar de haberse despachado con la cuchara grande en la Administración Pública Municipal y exigió a las autoridades correspondientes investigar a fondo la malversación de recursos públicos.